One Creek, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins Notitarde, directivos de la cadena HBO informaron que llevaran a la gran pantalla una versión de la serie televisiva Deadwood, esto 11 años después de finalizar sus tres temporadas. La trama considerada un clásico, western, podría llegar a las pantallas para el 2019. El canal tiene «luz verde» en la película de Deadwood, confirmó el presidente de programación de HBO, Cassie Blois. Por consiguiente, se espera que el rodaje comience en octubre, pero sin fecha exacta confirmada de estreno aún. Asimismo, el directivo acotó que la trama podría retrasarse, ya que «deben coincidir todos los actores del reparto». Protagonistas de la cinta se pudo conocer que, participaran los actores Ian M.C. Sané, Timothy Oliphant, Brad O'Rive, Cito Giver, Titus Welliver y Molly Parker. Igualmente, el anuncio es acogido gratamente por los seguidores de la serie que no tuvo un final concluyente. Historia de la trama Deadwood, nombre del poblado donde se desarrolla la trama, está ambientada en los Estados Unidos de la década de 1870. Se basa en hechos históricos que trata temas como el racismo, la prostitución, la violencia, la política y la inmigración. La serie en su momento contó con el respaldo de buenas críticas, llegando a ganar 8 premios Emmy y un globo de oro, cortesía prensa latina, no dejes de leer, nuevas revelaciones, médicos, no salvaron la vida de Demi Lovato. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android.